Y un día de tantos apareció Don Fernando con otro compañero y me contaron lo que querían hacer. Me gustó mucho porque ellas sacaron muchas cosas de su corazón, muchas cosas que ellas tenían ahí guardadas, dolorosas, otras cosas muy alegres también, y fueron haciendo como historia. En una libreta apuntaban, en hojas apuntaban, hay cosas que les habían pasado en su pasado, muy tímidas aquí en el grupo que casi no conversaban, casi no hablaban, y al poderse abrir con una hoja y apuntar vivencias de ellas, se soltaron. Hay señoras que las veo ahí sentadas, están calladitas, están tranquilas, y uno no se imagina la cruz que están cargando por dentro. Esto les ayudó a desenvolverse, a soltarse. Y así les digo que fue de mucho, mucho provecho. Déjense que le echen el cuento.